No a los seres desproporcionados, no queremos un ERE en H&M. La venta online no se puede convertir en el despido de miles de trabajadores de las tiendas. ¡No al ERE en H&M! H&M, ¿dónde están tus valores? Ahora es el momento de demostrarlos. ¡No al ERE! Person millonario, nosotros en precario. ¡No al ERE de H&M! ¡No os hagáis los huecos! ¡Todos tenemos hueco! ¡No al ERE de H&M! Muchos de nosotros llevamos 15 o 20 años en la empresa y ahora quieren destruir empleos de 15 o 20 años. Como digo, no al ERE de H&M. Ni 100 familias en peligro. Ante todo defendemos el empleo. ¡No al ERE de H&M!